¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra Mejor es un día en la casa de Dios Que mil años lejos de él Prefiero un rincón en la casa de Dios Que todo el palacio de un rey Que todo el palacio de un rey Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos sorprendas de obediencia y amor En la casa de Dios Arde mi alma Arde de amor Por aquel que me dio la vida Por eso le anhela Mi corazón Anela de su compañía Amela de su compañía Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos sorprendas de obediencia y amor En la casa de Dios En la casa de Dios Ven conmigo a la casa de Dios Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos junto su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos sorprendas de obediencia y amor En la casa de Dios 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 Sí, Señor Sí, Señor ¡Celabraremos en tu casa!